La Comunidad Espiritual La Buena Noticia de la Parroquia Señora de Guadalupe de Río Claro tendrá la semana de evangelización del 12 al 19 de diciembre. Para ello contarán con la compañía de los frailes de la Congregación de México, quienes se encargarán de este proceso. Tendremos la compañía de los frailes que vienen desde México, Guadalajara. Estos hermanos son de una congregación de México. Ellos nos van a estar visitando, ellos van a estar encargados de toda esta semana de evangelización, llevando la palabra, el poder sanador y liberador de Jesús, a diferentes comunidades como Kilómetro 37, Piedras Blancas, Kilómetro 24, y la parroquia en sí mismo también, con las horas santas del jueves 14 de diciembre y el viernes 15 de diciembre tendremos la gran noche de sanación y liberación. El programa de las actividades con los frailes de la Congregación Esclavos del Corazón Eucarístico y de María es toda una semana de evangelización. Estaremos el miércoles 13 de diciembre en el Templo de la Comunidad de Piedras Blancas a las 4 de la tarde. El jueves 14 de diciembre en el Templo de la Comunidad de Kilómetro 37 a las 3 de la tarde. Tendremos hora santa en el Templo Parroquial, en el centro de Río Claro, a las 6. Es una gran oportunidad que el Señor nos regala, no todo el tiempo se da esto. Van a haber muchos milagros, muchas sanaciones. Usted que está en su casa, usted que tiene diferentes dificultades, problemas, angustias, déjese venir, es de gratis, no se cobra. Es abierto para todo el mundo y el Señor te está llamando porque tiene algo maravilloso para ti. La intención es visitar una serie de comunidades y compartir.